señores si hay malo y titingo en venezuela maría corina escuchen este vídeo para que ustedes vean la valentía de esa mujer y ellos dicen ahora o nunca vamos a escuchar lo que ya dice esta lucha es por ustedes, esta lucha es por sus hijos, suelten las armas, suelten las armas usted sabe, usted sabe, es lo que estamos haciendo para unir a Venezuela, para salvar a Venezuela usted lo sabe, ustedes lo saben, acaso tienen alimentos en sus casas, acaso tienen alimentos en los cuarteles, les pregunto, están bien armados, están bien equipados, como están sus botas, como están de municiones, por Dios, esta lucha para salvar a Venezuela y lo necesitamos a ustedes, suelten las armas bueno, ahí escucharon, esta mujer señores tiene una valentía bastante fuerte, miren lo que ella le dice a los militares, suelten las armas, únanse a la lucha, ustedes acaso tienen comida en su casa, están bien, no, hay muchos policías que ya se apartaron de la fila de la policía para unirse a la protesta y a la lucha de la libertad para Venezuela, señores, no estamos en contra de que maduro tenga su ideología política y también tenga su lucha contra los yanquis, como dicen pero, él tiene que entender que su país está primero, el pueblo está primero entonces nada más quiere estar ahí en la silla y el pueblo pasando hambre pasando miseria, en vez de ponerse a ponerlo productor y a producir, ahí está señores, los venezolanos están en una lucha total dicen que es ahora o nunca la libertad de Venezuela, en el día de hoy han estado también ejecutando funcionarios de la oposición y también han estado amendrantando a esas personas que están luchando por la lucha de Venezuela no es fácil señores, comparten este video, denle a seguir y dejen un like ¡Gracias!